Hola a todos Me acaba de llegar hoy Las cajitas Bodybox Todavía están cerradas Vamos a abrirlas ahora Es la promoción La cajita de febrero Que se llama Romance Y la cajita de Que es un especial de 4 aniversario Y las he cogido las 2 Hace tiempo que no las No las pido Y me ha gustado mucho Lo que he leído en vuestros vlogs El video no he visto ninguno Así que vamos a empezar Por esta Por la de 4 aniversario Así Esta la he visto Viene en color azul Muy bonita Es una especial de 4 aniversario Con un descuento De la marca TAE Tiene un bolito de la marca QS Un bolito informativo de la marca TAE Y lo que lleva Lo que lleva Lo que lleva Lo que lleva Loción capilar Me Me gusta Últimamente uso mucho Los aceites O algo para el pelo Para tenerlo Lo más sana Bonita posible Así que Me viene muy bien Es Formato viene El formato es grande 250 mililitros Muy bien Vamos a probarlo Este también Tenía ganas de probar El de QS Anti-Cellulite Booster Las cremas anti-celluliticas Me gustan Casi Bueno Todas las que he probado Esta lleva Muchas cosas No lleva parabenos Y creo que es el tamaño full size Lleva 150 mililitros Me parece muy Muy bien Tengo de la marca Cream Gel de ojos Una vez probé esta marca Probé una crema No me ha gustado Ni Ni como me sentó Ni los ingredientes Que llevaba Este No lo he probado Voy a probarlo Y de la marca Salvaje Cosmetics Que la sigo en Instagram Y BitEatGinger Que viene una limpiadora Mascarilla facial Huele muy suave Es un polvo Hay que mezclarla con agua Y se puede usar como Limpiadora facial O mascarilla Y la verdad Es que muy muy bien Por fin voy a probar Esta marca Que tenía muchas ganas Estos son cuatro productos Y A mi me tocó La sombra La sombra De la marca TAE No se si es dorado O amarilla Como Es dorada Es pequeñita Así Chiquitina Es el tono 30 Y es un tono dorado Muy suave No se si se ve aquí Yo creo que esta Se puede usar como iluminador Muy bien El dorado mejor que azul La verdad es que yo azules No uso Pero doradas Me encantan Así que esta cajita No está nada mal Me ha gustado Voy a probar Y ahora vamos a abrirla La de febrero Que se llama Romance Esta viene Negra Como siempre Yo creo que Todos los meses Viene así En esta cajita Negra Muy bonita Lleva un papelito De De la Con la descripción De los productos Lleva un par de folletos Y este mes Lleva La mascarilla Hidratante Rescate en dos minutos Para cabello normal seco Tamaño Full size Muy bien De la marca Adolfo Domínguez Lleva Y el suave Perfumado de baño Agua de rosas Agua fresca de rosas Que bien huele Fresco Esto si que lo usaré Seguro También viene De la marca Naobai Una mini talla De crema oxigenante Y lleva 10 mililitros No está mal No es Muy pequeña Y dará para una temporada También Tenemos un jabón De castilla Huele a lavanda Huele a lavanda Muy Me encanta Me encanta como huele Es un jabón Pequeño Y lleva Tiene 34 gramos Y el Quinto producto Eso que es Pone en mercado De la marca Astor La marca Astor Del tono 4 Se llama Orquídea blanca Pone gloss High gloss Uy En formato crema Es como Iluminador Algo así Lo he puesto aquí Algo Que no he probado Todavía Si sabéis Como se usa Me lo comentáis Porfa Porque es En formato Yo creo que es Iluminador Es en formato crema Y deja la piel Muy luminosa Pero sin Mucho brillo Muy suave Bueno Esto ha sido todo No están No están mal Me ha gustado La selección De De las cajitas Es un poco diferente Que lo he visto De lo que he visto Por los blogs Pero sabemos Que cada cajita Es un poco diferente Puede tocar Algunos de los productos Que anuncian Si os ha gustado El vídeo Suscribiros a mi canal Saco nuevos vídeos Uno o dos Cada semana Así que adiós